¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer una pasada en seco y vamos a hacer una pasada en mojado Y vamos a ver que tiempos se hacen en seco y que tiempos se hacen en mojado Y la verdad que es una cosa curiosa porque me ha llevado una sorpresa Y digo, coño, pues sí que, pues sí que, en fin Lo vamos a ver, no os digo, no os spoileo más para que veáis el vídeo y al final podréis disfrutar de él La primera parte que vamos a ver, como podéis ver, condiciones de correr es en mediodía La primera parte traeremos condiciones meteorológicas en seco Y después la ponemos así en las peores en mojado ¿Vale? Para coches, vamos a coger un Subaru World Rally X Un WRX, Subaru Impreza World Rally X Me apetecía probar este coche hasta salirnos siempre de los mismos coches del mundial Y probar este coche, además me ha gustado, ha ido bastante bien Y en fin, la configuración la dejamos por defecto para los dos Para tener unos parámetros iguales Y poder, digamos, comparar un poquito mejor Y nada, pues vamos allá La primera pasada la haremos en seco Y después la haremos en mojado Y al final del vídeo, pues comentaremos un poquito qué es lo que ha pasado Así que, hasta ahora ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡30! ¡Derecha a fondo! ¡En izquierda 5! ¡A fondo! ¡Sobre! ¡Derecha 4! ¡Corta! ¡En izquierda 4! ¡Mantener! ¡Sobre! ¡Derecha 3 más! ¡Corta! ¡Sobre! ¡I izquierda 5! ¡Muy corta! ¡Para! ¡Izquierda 5! ¡Sobre! ¡Derecha 4! ¡Corta! ¡En izquierda 3 menos! ¡Para! ¡Izquierda 3! ¡Larga! ¡Sobre! ¡Derecha 3 más! ¡80! ¡Derecha 2 más! ¡Corta! ¡En izquierda 3 más! ¡Larga! ¡Peligro! ¡A través de la puerta! ¡Para! ¡Derecha 4 menos! ¡Larga! ¡100! ¡Derecha 2 más! ¡En izquierda 2 más! ¡70! ¡Derecha 3! ¡En izquierda 4! ¡Sobre! ¡Horquilla izquierda! ¡Sobre! ¡Derecha a fondo! ¡Sobre! ¡Izquierda 4! ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Horquilla derecha! ¡Sobre! ¡Izquierda 5! ¡Sobre! 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 ¡Derecha 3! ¡Larga! ¡Sobre! ¡Izquierda 4! ¡Se abre! ¡Sobre! ¡Peligro! ¡Freno fuerte! ¡Cruce! ¡Giro de derecha! ¡50! ¡Derecha 2! ¡En izquierda 2! ¡Mantener! ¡Sobre! ¡Derecha 2 más! ¡Sobre! ¡Izquierda 1! ¡Meta! Bueno pues habéis podido ver Hemos hecho la mera pasada del tramo Tiempo 1.45.109 No ha ido mal el tramo Como podéis haber ido a ver Pero ahora vamos a ver La segunda pasada Sobre mojado Y veremos que nos depara El tiempo y el tramo ¡Hasta ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡30! ¡Derecha a fondo! ¡En izquierda 5! ¡A fondo! ¡Sobre! ¡Derecha 4! ¡Corta! ¡En izquierda 4! ¡Mantener! ¡Sobre! ¡Derecha 3 más! ¡Sobre! ¡In izquierda 5! ¡Muy corta! ¡En derecha 2! ¡Sobre! Para izquierda 5 ¡Sobre! ¡Derecha 4! ¡Corta! En izquierda 3 menos Para izquierda 3 ¡Larga! ¡Sobre! Derecha 3 más, 80, derecha 2 más, corta En, izquierda 3 más, larga, peligro, a través de la puerta Para, derecha 4 menos, larga 100, derecha 2 más, en, izquierda 2 más 70, derecha 3, en, izquierda 4 Sobre, horquilla izquierda, sobre, derecha a fondo, sobre, izquierda 4 Para, horquilla derecha Para, izquierda 5 Sobre, derecha 4 menos, sobre, izquierda 1 menos, sobre, derecha 3, larga Sobre, izquierda 4, se abre, sobre, peligro, freno fuerte, cruce, giro de derecha Sobre, derecha 2 más, sobre, izquierda 1 y, meta Bueno, pues ahí lo tenéis, chicos Tiempo en mojado, 1.41.954 3 segundos y pico, más rápido que en seco Sí, yo también me he quedado igual alucinado que en vosotros Y la verdad que me he quedado sorprendido Pero, en fin, las cosas son así y nada es lo que parece Corvo más rápido en mojado que en seco en las mismas condiciones Si os ha gustado, dadle a mis favoritos, compartidlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao, chao